Hola, te saluda Raúl Sánchez y solamente quiero darte la invitación para este 2 de junio, 12 horas de intensa adoración al Señor, 12 horas que estamos dedicando para dar, no para recibir sino para darle al Señor y junto con nuestros salmistas como Ruth Mixted, como Jason Upton, Julio Melgar, Natalie Villini, Art Aguilera y todos estos salmistos del Señor nos estamos uniendo con el pueblo de Cegadores de Vida para levantar una adoración en el sur de la Florida ya que se ha profetizado tanto sobre el sur de la Florida y nos estamos uniendo para levantar un clamor, para levantar una adoración con todo nuestro corazón. Así que te invito a que te unas a este evento, 12 horas de oración que se llama Cielos Abiertos Miami que vamos a tenerlo aquí en Cegadores de Vida. Si tú no puedes ser parte, míralo online, cegadores.com, donde vas a poderlo ver simultáneamente en vivo y también escucharlo por TuneIn Radio o cegadores.com, la radio también, donde quiera que tú vayas, sintonízate, siempre está conectado estas 12 horas de 9 de la mañana a 9 de la noche, 2 de junio a 15 horas de vida, Cielos Abiertos Miami.